sin duda tamara gorro está viviendo un verano inolvidable así la hemos visto cenando con unos amigos un plan de lo más divertido veis me nada mejor que una risoterapia os dije que había una conexión especial aquí está y luego tengo una persona a mi derecha que a ver nos ponemos a parís por detrás y eso pero bueno aquí acabo compartimos un momento lo amo que sin embargo no fue el favorito de la noche de tamara el momento de relax que le siguió y que disfrutó con ella misma así que lo fue un momento sola en casa viendo la serie para ello tamara compartió en qué consiste este plan de auto mimos un ambiente relajado en casa iluminación con velas un buen helado sofá y su serie del momento sin duda un disfrute personal para la colaboradora que está aprendiendo a aprovechar estos momentos íntimos con ella misma